Nos vamos a enlazar con el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, quien se encuentra en Iquitos. Ministro, buenos días, lo escuchamos. ¿Cómo estás, señorita Carla? Buenos días. Un gusto tenerlo en el programa. A ver, entiendo que ustedes, también junto a otros ministros de Estado, establecieron una mesa de diálogo en Arequipa. Sin embargo, esta no tuvo, digamos, la participación de los mineros, que son las personas que están participando en estas protestas en su mayoría. ¿Cuál va a ser la siguiente etapa para seguir con esta mesa de diálogo? Bueno, como usted tiene conocimiento, señorita, el gobierno, liderado por nuestra presidenta, Ina Boluarte, estamos entendiendo un acercamiento en todo el país a fin de hacer de conocimiento el pedido de paz que debe haber entre todos los pobladores. Y, adicionalmente a ello, tener un acercamiento con todos los representantes de la sociedad civil a fin de tomar conocimiento de sus principales problemas, que les queja y ver de qué manera podemos articular para darle solución en el más breve tiempo posible. Como ustedes saben, el equipo que acompaña a la presidenta es un equipo netamente técnico y que, digamos, queremos aprovechar y desarrollar o destrabar todos los proyectos que podrían estar afectando a las localidades. De esa manera, los ministros nos han asignado diversos departamentos y esa es la razón por la que estuvimos ayer en Chala, con la idea justamente de conversar con toda la sociedad civil y todos los grupos de la localidad a fin de restablecer el orden y que todos los alineemos en hacer andar el país. Efectivamente, como usted menciona, nosotros tuvimos reunión, hasta tres reuniones con los representantes, las autoridades y los representantes que asistieron. Si no, no asistieron los señores de la minería y ahí en esta localidad, a pesar que se les invitó, se les hizo varias propuestas, pero no llegaron. Sin embargo, sí tomamos conocimiento y creo que ha sido importante llegar allá para poder conversar con los pobladores si no saben llegar sus principales problemas, como son el tema del agua, que es un complejo para la población y que se había agudizado con el bloqueo de la carretera, ya que las chisternas con agua no podían llegar. El tema del proyecto que tienen para su planta de agua, que también es algo que vamos a tratar de ver cómo destrabamos eso y dejamos viabilidad en un más corto tiempo, porque como entenderás son necesidades básicas. El tema de la salud, con su hospital, que también se ha trabado el proyecto, que está ejecutándose y vamos a ver de qué manera articulamos para que esto vuelva nuevamente a continuar y se concrete. Algunos problemas que tenían en las carreteras, que estaba reunida también la ministra de Transportes y tomó conocimiento inmediato y probablemente la próxima semana se le esté dando solución a ese problema. Y bueno, el tema importante que para nosotros era también el acercamiento con la minería informal, le llevamos el mensaje, por lo menos al no asistir, igual le dejamos el mensaje de la apertura que tenemos, de poder recibirlos en el momento que lo consideren conveniente. Y que bueno, los queremos, los estamos invitando para que nos ayuden o formen parte de la Comisión de Trabajo para que pueda dar la ley de formalización de la minería y ellos también participen y den sus opiniones y den los alcances. El objetivo nuestro es que llegue, pues, la riqueza se comparta entre todos los que participan en la actividad, ¿no? Así es. Y deberíamos ver la forma como se hace la inclusión, pero no solamente eso, sino también ayudarlos técnicamente para que, digamos, su actividad no contamine el medio ambiente y hay muchas formas técnicas de poder hacer, implementar, ¿no?, estos sistemas de tratamiento y aún más, ayudarlos también a desarrollar sus actividades a fin de que no salga solamente y vendan el mineral, sino también, ¿por qué no hablamos de la joya, no?, es decir, incrementándole el valor agregado que corresponde al uso del mineral o del metal ya transformado, que eso también le generaría mayores ingresos. Es decir, tratar de llegar para ayudarlos, asesorarlos, ¿no?, y que se incorporen en la legalidad que corresponde a todos los peruanos y trabajamos con eso. Sí, ministro, pero, ¿cuáles han sido los argumentos para que ellos no decidan acudir a esta mesa de diálogo? Porque para el diálogo se necesitan que todos los interlocutores estén presentes para poder atender las demandas. Ellos, a través de las calles, señalan sus demandas, pero cuando se establece una mesa de diálogo no se hacen presentes. Entonces, ¿cuáles han sido esos argumentos por los cuales no han acudido? Bueno, la información que nos dieron las personas que tuvieron acercamiento a ellos se mantiene en una posición más política que, no que de la amplia humanidad, porque en general hablaban o nos hicieron llegar el mensaje de la reunión de nuestra presidenta en el tema de cierre del Congreso y la nueva Constitución, ¿no? Entonces, son temas que no corresponden a nosotros, digamos, como gobierno y que no son viables en este momento. Y ya con ese argumento prácticamente se escudaron o no asistieron a la reunión. Es decir, para que ellos se sienten en una mesa de diálogo se requiere de que el Congreso, por ejemplo, el día de hoy está en agenda, evaluar esta reconsideración con respecto al proyecto de adelanto de elecciones. Si el Congreso lo aprueba con los 87 votos que se requieren, ¿quiere decir que se podría dar pie a una mesa de diálogo en Arequipa al menos? Bueno, eso, la decisión de si se toma o no se toma en la mesa de diálogo dependería de ellos, ¿no? Porque entendemos, como ustedes verán o saben o están viendo, el gobierno ha presentado el planteamiento de la ley para que el Congreso apruebe adelanto de la fecha de elecciones. Entonces, nosotros como gobierno hemos procedido, consideramos que somos un gobierno de transición, pero en realidad eso está en el manejo, en este caso, del Congreso, que es otra entidad en el cual nosotros no podemos ingerir. Ahora, después de ello, esperemos que, digamos, reaccionen y puedan ellos tener la apertura a conversar, porque al final lo que nosotros hemos propuesto es justamente atendiendo a los reclamos que siempre han hecho, ¿no? Hemos querido llegar a ellos para atender y escucharlos y llegar a un entendimiento, ¿no? Entonces, esperemos que si eso se da, ellos puedan cambiar de opinión, pero la decisión va a ser netamente de ellos, ¿no? Claro que sí, y estamos hablando también que sin duda sus demandas, además del tema político, sin duda que ya en las distintas encuestas se venía avisando que los ciudadanos querían que todos se vayan porque se sentían descontentos con su clase política, con la clase actual. Sin embargo, hay brechas que son necesarias a cortar, porque cuando uno habla de la minería, muchos señalan, y eso se ve también que es un sector sin duda importante, que nos ayuda al crecimiento económico, pero lamentablemente está ligado a los conflictos sociales. Uno recuerda un hecho reciente, por ejemplo, el tema de las bambas, que quedó paralizado por muchos días. Este tipo de protestas, estos hechos violentos, ¿cómo afectan al sector minero? Y me refiero específicamente a la minería formal. Claro, efectivamente los problemas de este tipo afectan efectivamente el crecimiento del país porque de alguna manera reduce las inversiones, y al reducir las inversiones no hay más producción y se generan menos ingresos, ¿no? Se generan menos ingresos para el Estado, y eso nos ayuda al desarrollo. Entonces, realmente lo que se tiene que buscar es un entendimiento en el cual los que reclaman vean o puedan ellos, digamos, de alguna forma tener algún beneficio de la actividad, ¿no? Pero de una manera razonable y adecuada también, ¿no? Porque yo para obtener algo debo trabajar, ¿no? Y con trabajo, y la oportunidad que nos da el desarrollo de la industria es esa, ¿no? De poder trabajar y obtener beneficios para la localidad en base a mi esfuerzo, a lo que yo contribuyo, ¿no? Sí, además también tener en cuenta el precio de los metales, ¿no? Que sin duda hay un boom y es importante poder aprovechar ello. Efectivamente, este es un buen momento para la inversión minera en minería y de hecho eso deberíamos aprovechar los peruanos como país porque eso genera ingresos importantes para la economía del Perú, ¿no? Claro, y también otro tema que es importante y tiene que ver con la participación de los gobernadores regionales y que tienen que trabajar de forma conjunta con el gobierno central. Porque, claro, estamos hablando de regiones que tienen actividad minera y que tienen canon y regalía debido a esta actividad. Sin embargo, las personas no ven una mejoría en su calidad de vida, no tienen servicios básicos. Entonces, eso también fomenta de que las personas hagan estos reclamos, que salgan a protestar, evidentemente, porque hay brechas que todavía y pedidos que no han sido atendidos por muchos años. Entonces, ¿cuál es el papel que deben jugar también los gobiernos regionales? ¿Cuál es la capacidad de gasto que se tiene? ¿Qué están haciendo precisamente con ese dinero que viene de la minería? Bueno, como entenderá, el tema, pues, lo que se observa es un tema de gestión, ¿no? Y nosotros, en este caso, como gobierno, estamos tratando de acercarnos justamente en todos los departamentos, provincias, a las autoridades para darle nuestro apoyo técnico, ¿no? Y ver de qué manera podemos acelerar o destrabar los proyectos que están estancados, ¿no? Para que rápidamente el poblador sienta y vea, pues, que le llegue el beneficio, ¿no? Entonces, ese es uno de los compromisos que tenemos como gobierno. Y ahí usted verá en el gabinete de personas netamente técnicas que justamente la idea que tenemos es apoyar a destrabar los proyectos y generar todo lo que nos permitan, ¿no? En el tiempo que estemos acá acompañando a nuestra presidenta, ¿no? En el caso de Arequipa, ¿qué proyectos se van a destrabar? Bueno, en realidad, en general, el Perú tiene muchas tareas, muchos problemas. Yo en la parte minera, digamos, se me encargó la tarea del tema este que vimos en Chala, donde hay actividad minera, que no solamente es Arequipa, ¿no? Es también la región, digamos, ¿no? Eso va a varios lugares de la sierra donde hay actividad minera. En general, nosotros estamos haciendo un enfoque global, sobre todo empezando con la gran minería, ¿no? Que es lo que más rápido se podría, digamos, dar solución y que le da mayor impacto, ¿no? Así es, ministro. Ahora, en este momento, yo me encuentro en Iquitos. Acá estoy, justamente, hemos venido para... Hemos programado reuniones también con las autoridades, todos los grupos de la sociedad civil de esta localidad y también representantes de las comunidades nativas, que ellos también son un sector muy importante y estamos presentes acá en Iquitos para conversar con todos ellos sobre los temas que les pueden preocupar, ¿no? Y cómo el gobierno puede ayudarlos a que las actividades que ellos realizan o que quieran que se realice se lleven a cabo, ¿no? Y, ministro, ¿cuáles son las demandas en Iquitos teniendo en cuenta de que cada región es distinta y tiene realidades distintas? En este caso, en Iquitos, ¿qué es lo que están solicitando los ciudadanos? Bueno, las reuniones las vamos a empezar en una media hora. Sin embargo, tenemos mapeado el tema normal de las necesidades básicas que hay en las principales comunidades, en las comunidades que son muchas acá en la localidad y, bueno, el gobierno ha venido avanzando en algunos proyectos, el cierre de brechas que es algo muy importante, hay aprobaciones de montos importantes que se van a ampliar desde este año en el desarrollo y creo que por ahí va el tema de poder coordinar, digamos, la ejecución de los proyectos que corresponden al cierre de brechas, digamos, que ya se viene estudiando y se viene ejecutando desde el tiempo atrás, ¿no? Ahora la idea es viabilizarlo y hacerlo en el menor tiempo posible, ¿no? Claro que sí. Y muy brevemente, por favor, ministro, porque el tiempo me gana y esta pregunta me quedó en el tintero. Acerca de la Panamericana Sur, que está bloqueada, yo sé que hubo un diálogo y se logró abrir por dos horas para el pase de los vehículos, pero ¿hay un riesgo de desabastecimiento de alimentos y combustible? Bueno, hasta ayer las quejas justamente de la misma sociedad civil era esa, ¿no? de que no tenían alimentos que ya se estaban agotando y los combustibles no llegaban a las principales ciudades, ¿no? Pero tengo entendido que ayer ya eso ha sido desbloqueado y es probable que este problema esté en vía de solución, ¿no? Muy bien, le vamos a hacer seguimiento. Solamente para corroborar, ministro, usted está encargado de la región Arequipa, está ahora en Iquitos, pero también en Cusco, ¿es así? Sí, señorita, tengo encargo de Cusco, de Iquitos, de Loreto, digamos, también Cerro de Pajo, a la cual debo ir después, ¿no? Y ayer estuve apoyando en el tema de, específicamente de Chala, ¿no? Muy bien, ministro, muchísimas gracias por estos alcances. Ha sido Oscar Vera, ministro de Energía y Minas, con nosotros.